Cultura Dance, simplemente tu mejor previa. Más caro más normal que tu culo se abra, por eso sale la palabra, tiro la rima hasta el pata, por eso soy mi pronunciada. Sabes muy bien negro, yo rimo, soy mutante, no quieras hacer tal cor negro, bota de visitante. Voy a hacerlo tranquilo y así la respondo, sabes muy bien que hay que yo les parto el orto. Voy a hacerlo tranquilo negro y acá voy a rimar, tranquilo guacho, a los dos les puedo enseñar. Escuchá, ¿qué vas a enseñar? Con esa crema por la cola te la voy a pasar. Gracias por tu local, yo no te estoy local. Escuchá, escuchá, para que no te duela cuando yo rapeo a vos te duele la muela. Anda pa' tu casa, escuchá cocusuela, que mi rima suena bien piola, te rompe la candela. Escuchá, tú pame la burla de groser, vos sabés cómo es, vas a pasar crema, yo te la meto sin vaselina, ves. Conmigo no podés, querés tirar doble tiempo, te voy a meter yo tan enloquecés. ¡Hola, chico! ¡Hola, chico! ¡Hola, chico! ¡Hola, chico! ¡Hola, chico! Sabes que estoy de arriba, sabés 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 que lo hago bien, pero encima, sabés que vengo con todo el flow, se juega el post y lo rimo, te pago por aquí, sabés que yo te muestro el flow. ¿Quién es? Yo, 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 yo. Bueno, melegas, viste cómo lo hago, simplemente te voy a enseñar a guardarte los frías de paink love, te juro, te puedo matar, te he puesto a enseñar. Voy a hacerlo tranquilo, no voy a reexplotar. Bajo, vos no querés rimar, estás de sombra. Voy a hacerlo tranquilo, bache, y así voy a hacer sombra. Yo estoy de sombra, si cuando me escuchás decís que es buena obra. Escucha que esto no cobra Tengo el estilo que te explica como cobra Entende mi talento, sabes que siempre sobra Digo representando al barrio Construyendo una obra de arte Yo vengo a aplastarte Mejor la tanga, anda a cambiarte Escucha, bueno eso sobra Boco me sobra Por eso vengo y hago una obra Me te quiere tirar dos pies de po' No se te queme un chuto, pedazo de puto Por saber que entro conmigo No puedes rabia, por saber que te voy a matar conmigo No te compara, por saber que te entro la pita Por saber que te entro la pita Por saber que no puedes rabia, por saber que te voy a matar conmigo No te compara, malditos niños, ratales, cari, salio de cama Por ti, en tamaño Yo te quiero cuidar ahora A, manero sé, chabu, chabu Dale, anda No estamos en barra, podemos jugar Llegando como si está No estamos en barra, podemos jugar Me puedo regalar No estamos en barra, no estamos en barra Porque cuando ponen estas setas son solo una rata No lo sabes, man Para la TV, tuve, tuve, tuve Y directo, papa Aunque seas el director Acá yo te deseo el to' Si te tengo el don Eres el don de ser pelotudo Voy tirando la rima El mozo recornudo En cualquier instrumental Yo te voy a ganar Dale que empieza de nuevo Para que pueda explotar Dice que él Tiene la voz de calamardo Pero tu voz Lo deja a todos los culos Corre harto De tus pelotoneses Y voy tirando la rima Que de una crece Vos no puedes conmigo Te gano mil veces Ese es la onda que yo voy a tirar Voy a decir que no tengo nada Pero yo te voy a derrubar Esta es la onda 100% rap 100% rap Es lo que yo reparto En el barrio One Boy Club Escucha que para mí Que sos un gasto No escuchas mi rap Para mí que sos novato Vos sabes que te la meto bien Este tronco te va a caber muy bien Entendés que te corto Como una tijera Sigo representando al barrio Llenando la billetera Representando al barrio No me escucha cualquiera Sabes que tengo el talento Que es buena de primera Suena de primera Pero primero perdón Yo te clavo el tijera Pa' que maten ajedrez Es como el futuro Y te rompo siempre al cien Tú ras una mierda Y todos lo saben re bien Acá puedo ganar Me dice que viene la plata Yo pongo el valor No ofrecio Nunca en la cara Hoy voy a matarte Gira como yo lo hago Yo maté de acá Vos sos terrible No vaso Yeah 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 Mándame aquí Solo con un poquito Mira que te improvisas Vienes negros y loquitos te parten Como una pizza Los chópedazos, papá Mira que viene el negro, sé Yo no la te va Porque te vele a aniquilar Escucha este rap Verdadero argentino, esto es nacional Papá No vengas con tu BRT Que te la pongo en el ángulo y subo tú Bueno, chélo, vamos a rapiar Me parece igual No sabes contar Voy a hacerlo, tenés que respetar Vos estás muy lento, no podías contar Sabes lo que pasa, sobre estar honesto Pram, pram, pram Pero cuando te penetro Dicen que la cima está en la cima Pero este está en la cima de mi pica Ya te dicen que no entiendes mierdas Entonces vengo yo para que ya lo entiendas Y vos que tenés amigo Dicen que tenés todo el fluido Pero no tenés contenido Rappiá, pelotudece Esa rima se la escuché 300 veces Escuchad a la vez que quieras Sos mi fan, él es la primera Escucha, lleve la capucha Me escucha siempre porque sabe original No escucha mi rima Sabes que siempre voy de paso Lo junto a estos dos Me lo fumo en un vaso Vete en la luz siempre Quedo re loco Repartiendo Rappiá, rompo el foco Sí, sí, sí Bueno, vos hablás De que podés fumar Sogla por la rima Y te puedo esculturar Sabes como lo hago Yo siempre que yo te hago Yo tengo la rima Juntos, yo te freno todo el foco Tengo este enfoco Por saber como le mato Vos fumas y avisa Y te quedas repachado Lo que pasa Loquito, después de esto Va a ir a tu casa Soñar conmigo Con lo que canto Después de esto Loquito, mostrame mi canto Sí, loquito te improvisa Si no entiendes, loquito Se hace el loco Este le voy a atar Un soplamoco Pa' que pierda otra vez Yo no busco Nadie pa' escuchar Esto es rap Escucha Lo que suena siempre en la ciudad Loquito te asime Por favor Y después de este cine Que saquen otro lado Él va a enseñar Pero no es verdad Vos lo saben FK, ma William Poo Equival a cero Porque lo se oí para hablar Y lo se oí Solo con medio, mero Que quieren rapear Que quieren rapear William Poo Se va a elevar Se va a elevar Se va a elevar Decir que no valgo nada Yo valgo por dos Porque pido la rima Por dos Por tres Por cuatro Te la parto Tiro el doble Tiempo Y el desmarco No puedes colir Domingo Vos saben que tiro El fluido A los dos Los manos Sabes Vamos empezando Tirando las rimas Flasheando Sabes que te tiro Todas las rimas Con el tiro Sabes que lo vuelvo Y la hija está reflejando Porque vamos de nuevo Yo entro en un juego Sabes que lo arrepentí Pero bueno Sabes que lo hago Así es hasta la noche Por eso yo me lo espero Vienes de nuevo Sabes que lo haces Ves tío la corte Tiro otra Tiro las rimas Armada Por eso Sabes que yo pienso Rampear Vienes de nuevo Sabes que lo hacemos Sabes que yo entro Y luego te cambio la voz Vienes de nuevo Te tiro la rima Por eso Sabes que te toca Vos Cambia la voz Porque de noche Se entraba En tu fondo Vos sabes que vengo La que pasa Conmigo no vas a poder rapiar Quieras el cheque Tira doble tiempo Pero conmigo No te estoy igual a Papá Que la flasha Tira doble tiempo Por eso Se le entiende mierda Vos sabes que estos Te invierten de mierda Que todavía no la puso Papá Todavía no la puso Pero tenés a dos Decime a cuál De ellos Elegiste ¡Gracias! 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 Cultura Dance Simplemente Tu mejor previa